El tubo de la verdad llega gracias a Farmadonkini. Conozcamos la historia de Jesucito. Adelante. Doctor, le escribo desesperada por la salud de mi sobrino. Él es Jesús, tiene apenas 5 años y viene sufriendo una fuerte infección. No sabemos que tiene, pero sus dientes se le han partido y caído. Todos los días sangra y últimamente está teniendo fiebre muy alta. Ya no come sólido. Todos se lo tenemos que dar licuado. Incluso el pan remojado. Ya no puede cepillarse ni dormir. Ya no sabemos qué hacer. Ningún odontólogo quiere curarlo. Porque dicen que es muy grave. Nosotros no tenemos dinero para operarlo. Los días siguen avanzando y él se sigue empeorando. Temo que le pueda pasar algo muy grave. Vamos a conocer entonces al pequeño Jesús y a su tía Lisette. Adelante, por favor. Al pequeño Jesús y a su tía Lisette. Adelante, por favor. Hola. Hola Jesús. Hola. Dame un abrazo. Venga para acá. Venga. ¿Cómo estás Jesús, señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola campeón. Hola. Hola, dile. Hola. 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 Cuéntame Jesús. Te está doliendo mucho tu boquita, ¿no es cierto? ¿Me puedes enseñar así nomás, así, así, tus dientes un poquito? Muy bien. Abre, grande, grande, grande para arriba, a ver. Eso. Muy bien. Jesús, ¿cuántos años tienes? Cuéntame. Cierra mi boca. Así. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Entonces toda la mano completa, ¿ya? Cinco. Ya, cierra tu boquita nomás. Cierra tu boca. A ver, Jesúsito. Entonces, quiero que me digas, a ver. Bueno, tenemos un caso, señora, que en realidad, como cirujano, no estoy muy preparado para ver este caso, digamos, ya, pero tenemos un especialista que nos va a ayudar. Pero antes de eso, nos gustaría ver qué datos tenemos en nuestro tubo. ¿Nos ayuda Jesús? Súbete acá, por favor. Eso. Muy bien. Mira, solito para adelante. Vamos a apagar un poquito la luz y ya está. Muy bien. Perfecto. Acompaña a tu tía Eliseta. A ver, eso. Vamos a ver algunos datos, pero como ya le expliqué antes, señora, necesitamos a un especialista. A un gran especialista porque sabemos que es un caso que ha sido rechazado por varios odontólogos. Sí, no nos quisieron ayudar porque tenían miedo por la gravedad del niño. Quisiéramos ver nosotros primero de qué se trata y para eso contamos con la veleosísima presencia del doctor Javier Román, odontólogo de Román Dent. ¡Adelante, doctor! Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerlo por acá. ¿Cómo vamos? Un gusto nuevamente, encantado de poder ayudar y servir a nuestro joven Jesús. A ver, doctor, tenemos síntomas actuales que realmente no lo dejan alimentarse y ese es nuestro problema ahora, ¿no es cierto? Porque él ha tenido una buena alimentación hasta el año, pero de ahí en adelante ha comenzado a disminuir de peso, disminuir en sus características. Eso es verdad. ¿No es cierto? Entonces, síntomas. Dolor, fiebre. ¿Por qué sería esta fiebre, doctor? Esa fiebre se va a dar porque sencillamente se inició el cuadro doloroso inicialmente, el niño dejaba de comer, dejaba de tener fuerza funcional, pero ¿por qué? Porque recordemos que si pierde el esmalte dental, la siguiente capa se llama la dentina, termina de destruir la carie de la dentina y ¿a dónde iba? Al nervio. Al nervio. Y termina llegando al nervio y se infecta el nervio y se da la pulpitis. Entonces, él tuvo pulpitis en su momento. De acuerdo. De ahí terminó siendo un absceso dental. Sangrado. Obviamente, si hay una lesión de las encías, si hay una lesión del diente en sí, se va a producir un sangrado, sobre todo al momento de tratar de cepillar esos dientes. Solo masticando encuentras ya sangrado producto de esta supuración. Es extremo el caso, pero ya vamos a comenzar. Y todo esto es producto de una infección. Seguimos con los datos que nos da nuestro tubo. Características de sus dientes. Son dientes careados, es decir, tienen cavidades. Al no tener esmalte, la dentina se va a fracturar, se va a cariar con mucha facilidad. Muy bien. Producto de la infección, está el segundo síntoma, que es la movilidad de las piezas dentarias y, en consecuencia, el inmediato sangrado. Razón por la cual, él no quiere comer porque no tiene fuerza dentaria. O sea, todos cuando queremos masticar, tenemos que necesitamos una fuerza ideal. Falta del esmalte, ya lo hemos hablado, y abscesos dentales. Otro más tenemos acá, otro dato muy importante para un niño. Número de dientes sanos, vamos a ver. Ninguno, ninguno. El diagnóstico, adelante por favor, señor director. Amelogénesis imperfecta, lo que usted ha dicho. Falta de esmalte dentario en los dientes, lo que lo hace mucho más susceptible a cualquier agresión del medio. La más común es la cari. La más común es la cari. Podemos venir para acá, doctor, para mirar esto. Acompáñame Jesús y su tía Lisette, por favor, acompáñenos por acá. Doctor Javier, estos son dientecitos normales. Sanos. Sanos. Jesús debía estar en este cuadro. Jesús debería estar acá. Tenemos la sonrisa de Jesús. Adelante. Es una sonrisa obviamente de niño. No tiene mayor interés en ocultar el problema bucal. Pero sí se nota que hay un problema bucal porque las piezas dentarias están totalmente destruidas como se pueden visualizar. Por eso es que hay que controlar la infección general que tiene el niño en la boca para darle un buen inicio a las piezas de adulto que se van a venir en los próximos meses, por así decirlo. Jesús, por fin te vamos a ayudar. ¿Qué te parece? Gracias al doctor Javier Román que va a ayudarte para curarse tu boquita, ¿te parece? ¿Sí? Y nos vas a ayudar a ayudarte, ¿no es cierto? ¿Nos acompañas para que el doctor te pueda examinar acá? ¿Sí? Muy bien, gracias Jesús. Vamos a ver, gracias maestro. Vamos, 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 por favor. Qué casito este. A ver hijo, permíteme ayudarte. Ven hijo. Ven, ven, ven para acá. Eso. Uno, dos. Upa. Eso Jesús. Muy bien. Muy bien. Relájate, estate tranquilito. Muy bien. Bueno, como te comentaba, lo que más nos preocupa es controlar los niveles de infección. Vamos a, por la edad, vamos a juntar al equipo de la clínica Romandén. Vamos a pensar, a ver, ciérrame un ratito, ciérra, ciérra, para poder darnos cuenta. Estas piecitas de acá tienen movilidad dentaria. Así es. Se mueven. Entonces lo que vamos a hacer con Jesús es vamos a ver la forma de sedarlo para atender varias piezas dentarias a la vez y que podamos tener éxito porque no podemos atenderlo pieza por pieza. Entonces sería contrapruente para poder combatir los niveles de infección altos que tiene Jesús en esta primera etapa, ¿no? Muy bien. Así que. Mire, querido doctor, esto es para mostrarte el aparatito que hemos inventado, que hemos creado en la clínica. Es para demostrar que es una prótesis para reemplazar las piezas dentarias que va a perder Jesús, pero que a la vez va a servir para evitar que las piezas dentarias se junten. Entonces es un aparato mixto. Es una prótesis para niños y es un aparatito para mantener las piezas dentarias hasta que vengan las de adulto. Muchísimas gracias doctor por haber tomado este caso que realmente sé que es difícil, pero con la colaboración de usted, Lizeth, de Jesús también vamos a lograr un muy buen resultado. ¡Fuerza Jesús! Un drome bien valiente.